Hoy todos los colombianos tenemos que decir con una sola voz, no más crímenes en Colombia, no más violaciones de mujeres ni de niños, no más asesinatos de mujeres, no más feminicidios, no más asesinatos de niños, cero censura de Bagué, repudio total al crimen de Sarita. Yo quiero liderar ese proyecto de Gilma Jiménez, la senadora que en paz descanse. Entonces tenemos que lograr en Colombia que haya prisión perpetua para los violadores, los violadores de mujeres, los violadores de niños, tiene que haber prisión perpetua. Algunos dicen que no porque es que son enfermos mentales, muy bien que se vayan a un sanatorio mental por el resto de sus vidas, pero aquí tenemos una obligación que es proteger a las mujeres, proteger a los niños de Colombia, quiere decir no más tolerancia por la violación.